Karina, ayer se enojó mucho Matías de Federico con lo que contaste... Hoy se va a enojar más. Uy. ¿Por qué? Del conflicto con Cintia Fernández. Ayer repetí primero lo que dijiste. Ayer lo que conté es que en una discusión, la información que a mí me llegó, es que él le dijo que le iba a retirar la obra social a las nenas y a Cintia. Él después publicó en Instagram, creo. Sí, hizo un descargo. Los papeles, que él no era mediático. Fue muy cuestionado el descargo también. Aunque, viste, la frase dice, perdón, no aclare que oscurece, no me lo contó Cintia, porque la verdad yo no tengo trato con Cintia cuando no viene a trabajar, que se quede tranquilo, no es ella la mediática en este caso, no es nadie del entorno de ella. Me gustaría, ya que se enojó tanto ayer, que hoy por ahí se tiene un ratito de tiempo después de entrenar, muestre, él firmó un convenio con el abogado, con Cintia, donde desde el año pasado debería haber cada tres meses, por lo que dice el INDEC, haberle indexado, ajustado la cuota que le pasa. No voy a dar números porque no queda lindo la televisión y me parece que a algunos les puede parecer mucho, a otros pocos. A partir de lo que Karina contó acá, él subió una captura de lo que paga y dice, yo la verdad quiero salir ya de todo este circo ridículo del que vive mi ex. Sí, no tiene nada que ver, Cintia. Sí, tiene nada que ver. Pero llegar de entrenar y tener miles de mensajes ya me tiene repodrido. Yo no vivo haciendo un reality de mi vida. De paso aprovecha para darle a Cintia, ¿no? Para darle, sí, claro. Pero ya cansan vos, Karina, y nosotros. Acá con pruebas, como siempre, el abono de la mensualidad de Osde, de mis hijas y el de Cintia, que está al día, en el cual sigo pagando, un castellano complicado, por buen pibe, después de dos años de separado, pero todo tiene un límite. Dejen vivir en paz y sean felices, viejo. Yo lo dejo vivir en paz, ya que él está bueno que muestre las pruebas. A mí también me gusta hablar con pruebas, porque en general no suelo hablar pavadas, cuando hablo sé lo que digo. Estaría bueno que esto que estoy contando lo muestre, porque esto está firmado en un convenio. La indexación, decimos. O sea, hace un año, él nunca le aumentó la cuota, que cada tres meses eso está firmado. Cintia eso lo contó hace un tiempo. Eso lo contó y de hecho lo está judicializando. El tema que dicen de parte de Federico que no estaría ganando lo suficiente como para poder cumplir con eso. Pero él lo tiene que hacer, porque está firmado. Lo lamento. No, yo también lo lamento. Pero te hago una pregunta a nivel legal, como dice ella, claro. Cuando no llegas a ganar la guita que te imponen, ¿cómo hace él? Él está jugando en un equipo realmente muy chico, vive en, creo que creo, ahora está averiguando Carlos Casares. Son equipos que, uno dice jugador de fútbol, el jugador de fútbol es Messi, Tevez, son cuatro los que ganan bien. Es un chico que está trabajando. ¿Qué haces? Decís vos. Y claro, ¿qué haces? Y podés trabajar más. En otra cosa. Bueno, ¿qué otra cosa? Nadie se murió por trabajar. No te pregunto, ¿de qué otra cosa? Si no le alcanza la guita. No, de hecho, él tiene... Maneja un Uber, qué sé yo. Bueno, también hay mucha gente que vive con un hijo, que un día empieza a ganar menos dinero y baja los costos. Perdón, te doy un dato más. A Cintia le baja y le sube el trabajo. Claro, que va y viene a todos lados. Sí, pero Cintia tiene la suerte de que Baclini le paga cosas, que es el nombre de dinero. Pero más allá de lo que le paga, ella trabaja también y trata de tener más ingresos. Perdón, esto lo he hablado con Cintia, porque me ha llegado una invitación, y tengo entendido que él hasta hoy era socio de una peluquería y barbería en la zona de Belgrano, cerca de... Ah, de Federico. Bueno, que vaya a barrar el pelo. Claro, con un socio. Con un socio. O sea, que tiene un trabajo extra, digamos, que se está moviendo. Sí, esto lo voy a volver a chequear porque esto lo hablé con Cintia hace unos días. Sí quiero aclarar que lo de buen pibe lo dice por Cintia, no lo dice por las nenas. No, pero muchos confundieron. Que no tiene obligación de pagarle a Cintia, sin embargo, lo sigue haciendo. Sí, ahora lo que... Bueno, un poco para sumar a lo que decía Karina, la diferencia de lo que él tiene que pagar y lo que paga es enorme desde hace un año, pero enorme. Casi es doble, por eso no quiero decir Cintia. Ella fue a la justicia. Y lo otro que quiero decir es que van a ir nuevamente a juicio. Va a haber un nuevo juicio respecto a esto porque no cumplió los motivos por los cuales no cumple. Uno los puede desconocer, porque no tiene el ingreso, porque se la gasta en otra cosa, ni idea. La cuestión es que tiene tres hijas que tienen que pagar un colegio. Ese colegio lo paga Martín Macrini, porque dicho por él públicamente...